Y bueno a todos gente, ¿qué estáis? Soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estamos en la victoria 5300, como ya sabéis pues cada 100 victorias subimos un vídeo a Youtube y hoy toca el vídeo de las 5300 Y nada gente, estos días que estoy de vacaciones iré subiendo más vídeos editados por otra persona que se llama Rodic, un grande la verdad, muchas veces por editarme los vídeos Y nada gente, nos vemos en el próximo, dejar un like, suscribiros y nos vemos, chao chao, adiós Suscribiros y suscribiros pero no tengo dinero, no pasa nada hombre, si le dais al botón de follow gente ya ayuda un montón eso, ayuda un montonazo Estamos yendo ya a por 1.300.000 en Twitch, o sea es una locura, es una locura, es una locura Realmente los 2.000.000 lo veo como muy complicado no llegar, no sé, está muy lejos todavía, veremos a vernos y qué tal Vale, hay ranas y verde a la derecha, ranas y círculos verdes, no lo tengo apuntado de momento ese patrón A ver, vale Ok Vale Mmm Loco Eh, yo creo que no es por ahí eh O sí, sí, por ahí sí Ah Puede ser hacia atrás y recto, eh, tranquilamente Yo creo que es por allá, tío Yo creo que es por aquí Sí, efectivamente Buena Buena, buena partida Arapa, pam, pam Victoria número 7 Ok Vale Vale Vale, se cierra la rana 3, 2, 1 Yo Vale Perfecto Coño, espérate, ¿cuántas wins llevo? Ah, coño, que es la victoria de 5.300 esta Bueno, voy a seguir jugándola Si la pierdo, me voy a show principal a jugarla Si no, me la hago aquí, da igual Me la hago aquí y ya está Pues no ha cargado todavía la partida, tío Explosión de burbujas, vale Deja un patrón con paint en WhatsApp Vale A ver Ah, vale, haciendo fotos Mola Esto por aquí Esto por aquí Vámonos de aquí ya Vale ¿Vale? ¿Aquí? ¡No! 7 8 9 10 Me han quitado todas estas de aquí, tío 11 12 13 14 15 Vale ¿Qué coño es lo del medio? ¿Qué es eso, animal? O sea, pero es fake eso, ¿no? Supongo ¿Qué es eso? O sea, es tonto este hombre, tío A ver, el patrón de la partida de antes necesito El patrón es Derecha Derecha Recto Izquierda Derecha, recto, izquierda Vale, eso está bien puesto Ok Ahora aquí es Recto Vale, recto, izquierda Izquierda Ahora aquí es Recto Otro mes con el de las ruletas Recto, izquierda Un segundo Recto Izquierda Vale, recto, izquierda Y ahora es derecha, derecha Y final Y hasta final recto Sí Vale, derecha, derecha Y hasta final Es el patrón más largo que hasta ahora, ¿eh? De momento Joder Eh, mi tour Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por los dos meses, bro Muchas, muchas gracias Tú, 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 tú Bro, porque vienen cinco personas por mí De repente ¿Qué les he hecho? Otra mes más Ok Eh, BabyRest Gracias por el Prime Dos meses Bienvenido Muchas gracias Si hubieran sacado tu skin ¿Qué preferías? ¿La bala o la tuya? La mía, lógicamente ¿Vale? La bala Comparada con mi skin Me la sudaría bastante O sea, lógicamente Le tendría mucho cariño Pero si será una skin Me and Fall Guys Eh, yo creo que Me la tatuaría incluso En la frente Se canceló y Karmaland F ¿Qué ha pasado? Yo estaba escuchando Que alguien O sea Yo he escuchado antes de empezar el stream Porque me he metido Me he metido a ver Qué hacían y tal Al principio Y No sé He escuchado que habían borrado algo De Karmaland O algo así Han tirado mollas ¿Qué? ¿Qué? Hostia ¿Os acordáis que hace poco También tiraron Mojang En el En los Sao Games? Creo puede ser ¿Qué cojones, tío? What the fuck Pero los hackers Son imbéciles o algo Creo que los Sao Games También Eh, hubo O sea Tiraron Mojang Creo que también Al principio Joder Vaya Qué asco, tú Vale, a ver Eh, no sé Cuáles son los obstáculos De los dos lados No tengo ni idea Eh, ventilador Y derecha Y aquí Tambor con bola Bueno Algo Eh Puedo subir En plan Vale Pues es derecha ya Hasta A ver Vale Es hasta el final Y ahora es todo recto Creo No Hostia Menos mal A ver Será derecha Vale, ok Es por aquí Por aquí Por aquí Y Y Yus Buena partida Papi Algo Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por el Prime En la victoria 5300 Es verdad No me acordaba Dejar un like en el vídeo Vale, ya está Seguimos Por las 5400 Vamos para allá Vale, ok Vale, pro tip Gente Para matar al último tío Básicamente Lo que tenéis que hacer Es volar Y ya está Gente Podéis ganar la partida Dejar de eso Bien放